noticias del salvador señores en el país en el salvador se está trabajando sin ningún tipo de excepción y quien es culpable debe de pagar por más dinero que tenga el gobierno de nadie bukele no se está dejando chantajear ni presionar esta política ha hecho que el salvador sea prácticamente quitado del listado de uno de los países más peligrosos del mundo y que bajen en el ranking de mortandad en este momento en el salvador ha condenado a tres narcotraficantes extranjeros a cárcel noticias actuales 24 7 noticias al instante san salvador un tribunal del salvador condenó a 12 años de prisión a tres narcotraficantes extranjeros a los que se les ocupó 810 kilogramos de narcóticos informaron hoy las autoridades esto ocurrió señores y es calientito lo que está sucediendo en el país entonces la comisión de los derechos humanos se ha encargado de juzgar al presidente por esta labor de limpiar la ciudad de limpiar las diferentes comunidades y que haya un respiro me gustaría señores que este vídeo sea difundido que llegue a los salvadoreños y que nos comenten lo que está pasando también vamos a hacer transmisiones en vivo hemos hecho algunos cambios en nuestros canales porque también el salvador necesita saber la verdad los medios en su gran mayoría parecieran estar en contra de nadie bukele por eso hemos entendido también que debemos de presentar todo tal y como lo ocurre como hemos hecho con otros países los tres implicados dos ecuatorianos y un colombiano fueron apresados el 12 de mayo del año 2022 con el cargamento valorado en 20 millones 250 mil dólares en el tribunal quinto de sentencia del san salvador el juez de la causa concluyó que la unidad especializada de delitos de narcotráfico de la fiscalía general de la república le probó que los imputados cometieron el delito de tráfico ilícito en la modalidad internacional al ser arrestado a 400 millas náuticas de las costas salvadoreñas los condenados fueron localizados por la fuerza de tarea naval tridente ft n a 903.7 kilómetros al sureste de la costa salvadoreña en una embarcación de bajo perfil o sumergible con tres motores fuera de la borda los cereos lograron arrojar tres bultos de narcóticos al mar antes de su detención y según las autoridades procedían de puerto esmeraldas ecuador y viajaban con destino al estado de huaxaca méxico comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo